En esta noche callada, que mi tormento ahoga, quiero cantarte esta boda. Pierdo tu luna platea. La boda, tierra de las flores, tú eres mi inspiración. Por ti sentí una pasión que me llenó de amores. La boda, eres tú tan bella, no te puedo olvidar. Bajo tu manto de estrella, quiero vivir y soñar. La boda, eres tú tan bella. No te puedo olvidar. Bajo tu manto de estrella, quiero vivir y soñar.